Buenas noches, el cuento de hoy se llama Una tarde de verano, el elefante. Una tarde de verano, el elefante se fue a bañar al río y se sacó sus calzoncillos, acá lo vemos, sus calzoncillos rojo con rojo, raya con raya, y los dejó justito aquí. Se tiró al agua de una zambullida salvaje, mírenlo ahí. Tocó el tiraguzón trompeta y disfrutó jugando mucho al monstruo marino. Ahí lo ven. Hasta que le dieron ganas de acostarse al sol. Entonces, fue a correr sus calzoncillos para no mojarlos. Pero, ¿en eso qué vio? Que rojo con rojo, raya con raya, no estaban justo allí donde él los había dejado. Ni arriba del baobab, ni debajo de las piedras, nada de calzoncillos. Así que, esa tarde de verano, el elefante salió a buscar sus calzoncillos y encontró al cocodrilo, que ahí estaba. ¡Ladrón de calzoncillos! le dijo. ¡Te tengo acorralado! bramó el elefante. El cocodrilo le dijo, por las filas de mis dientes, que no, protestó el cocodrilo. El que robó tus calzoncillos es mucho más inteligente que yo. Pero como te veo más enojado que un monstruo marino, puedo prestarte los míos. Y, muy bueno, el cocodrilo se lo prestó. Pero, ¿qué pasó? Claro que rompete, 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 ¡da! Calzoncillo de cocodrilo no anda para elefante. Entonces, el cocodrilo y el elefante salieron caminando a buscar calzoncillos. Despacio, despacio iban, porque ¿quién podía ser más cruel que el cocodrilo? Y despacio, despacio, encontraron al león. Y tú, robaste mis calzoncillos, bramó el elefante. ¿Quién? Yo, dice el león. Preguntó muy serio el león. Sí, tú, contestó el elefante. Yo no. Bueno, pues, ¿quién? Mmm, es que por más que sea difícil de creer, contestó el león, el que robó tus calzoncillos es mucho más valiente que yo. ¿Querés que te presten los míos? Y se los prestó, pero ¿qué pasó? Claro que rompete, rompete, rompeteta, calzoncillo de león no anda para elefante. Así que el león y el cocodrilo y el elefante salieron a buscar los calzoncillos. Despacio, despacio, con miedo, con miedo iban, porque ¿quién podría ser más cruel que el cocodrilo y más valiente que el león? Y despacio, despacio, con miedo y con miedo encontraron al... ¿A quién? A ver, a ver qué comía la banana. Encontraron al mono. Ahora sí te tengo, te encontré. Tú robaste mis calzoncillos, bramó el elefante. Pero, pero si yo pasé toda la tarde jugando a la casa cáscara de banana y ni vi tus calzoncillos, protestó el mono. Entonces, ¿quién? preguntó el elefante. ¿Quién fue el que robó tus calzoncillos? Te voy a decir. Es mucho más inteligente que yo, dijo el mono. Pero jugué tanto que estoy de buen humor. Así que te presto los míos. Y miren lo que pasó. Claro que rompete, 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 ta. Calzoncillo de mono no anda para elefante. Así que el mono y el león y el cocodrilo y el elefante salieron a buscar los calzoncillos. Despacio, despacio, con miedo, con miedo, temblando, temblando, iban. Porque, ¿quién podía ser más cruel que el cocodrilo, más valiente que el león y más inteligente que el mono? Iban despacio, despacio, con miedo, con miedo, temblando y temblando. Cuando, cuando, miren lo que pasó. ¡Ah! El león, el elefante y el mono y el cocodrilo quedaron sorprendidos. El elefante paró. Los ojos del cocodrilo brillaron. Mírenlos ahí. El león rugió bajito. Y el mono saltó a la rama más alta del árbol. ¿Por qué? Porque raya con raya, rojo con rojo, allí estaban los calzoncillos. Y sintieron unos fuertes aplausos y alguien que decía, ¡Bichos y animales, acérquense, alegrense! Por primera vez en su nueva carpa, el circo de pulga comienza la función. El elefante miró al cocodrilo, el cocodrilo miró al mono, el mono miró al león. Y todos miraron a la pulga. ¡Ahí! Miren lo sorprendidos que estaban todos. Justo a tiempo, rapidito, rapidito, a sentarse justo allí, dijo la pulga. A ver, acá. Miren, miren, miren lo que pasó. Cuando miraron, nunca los calzoncillos del elefante habían estado tan asombrosos. Nunca habían estado tan mágicos. Nunca habían estado tan divertidos. ¡Qué calor de reír! ¡Qué calor de aplaudir! Ahí estaban haciendo todas las magias y todas las piruetas del circo. Y el elefante y sus amigos estaban tan divertidos que no podían dejar de reír. Entonces volvían a decir, ¡qué calor de reír! ¡Qué calor de aplaudir! Cuando terminó la función, se fueron los cuatro, el elefante y el cocodrilo, el león y el mono. Y se fueron a bañar al río. Y se bañaron y disfrutaron hasta que salieron del agua y se acostaron sobre las piedras. Mientras que rojo con rojo, raya con raya, los calzoncillos se iban de circo a otra parte. Y muy buenas noches a todos los niños y las niñas que hasta mañana.